Música Música Y nueva vez nosotros hacemos un llamado a las autoridades, porque aunque la tuviésemos en nuestra demanda, la petición del puente Herrera de los Sánchez, seguimos pidiéndolo. Seguimos pidiéndolo porque sabemos que en estos días han habido par de accidentes con personas de la comunidad, ya que el tablón que tenía el puente se destruyó y cuando iban pasando inclusive con niños cargados, se cayeron dentro del río y gracias a Dios, a vecinos, que no permitieron que el niño se le ahogara. Lamentablemente aquí los trabajos son muy lentos, pero sí le rogamos, sí le pedimos que vayan, que vayan a esa comunidad y que tomen en cuenta el puente de Herrera de los Sánchez, como el puente de Bijao, porque son dos puentes que se necesitan, además del de Uramba, que ya están trabajando desde ese perro. Nosotros solicitamos en nuestra demanda que incluyera el de los Rivera de los Sánchez y el puente de Bijao, que son dos necesidades de la comunidad. Ojalá que no le den de lado y que trabajen en la construcción de esos puentes para que la persona tenga un acceso a su comunidad, con la ciudad, con los médicos, con los mercados, supermercados, inclusive cuando vayan a hacer toda su diligencia. ¡Gracias!